Conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama es rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que han padecido tal enfermedad y la han vencido, pero también es recordar a quienes con interés y amor por la vida nos han dejado un legado de lucha y esperanza. Hoy, al encender de color rosa esta plaza y sus edificios aledaños traemos a nuestra memoria esos rostros, esos nombres, esos momentos. El cáncer, amigas y amigos, puede quitarnos tantas cosas pero si algo escapa de sus garras, si algo es nuestro enteramente es siempre el recuerdo. Y el respeto, ¿con qué nos acordamos de quienes hoy ya no están con nosotros? Estas luces rosas que encenderemos en unos momentos son más que todo esperanza. Esperanza en la lucha de quienes reciben sus tratamientos oncológicos y ponen todo de su parte para ganar esta batalla. Es también, por supuesto, de los médicos y del personal de enfermería que hacen las veces de terapeutas al escuchar los temores y los sueños de los pacientes. La esperanza de los familiares, por supuesto, que alientan cada día esta lucha de los enfermos. Estos médicos y enfermeros de los centros oncológicos para quienes el cáncer de mama y todos los que laboran en estos centros, por supuesto, quiero desde aquí enviarles un gran reconocimiento y quiero pedirles, por supuesto, que le enviemos un gran aplauso de motivación a quienes hoy luchan por su vida y a quienes hoy trabajan en los centros oncológicos como médicos, como enfermeros y enfermeras. Como ciudadanos, tenemos el compromiso humano de ser más empáticos ante las enfermedades como el cáncer de mama, de llevar un mensaje de conciencia y prevención a las mujeres, a nuestros hogares, porque no habrá mayor homenaje que la disminución de la tasa de mortalidad por causa de este padecimiento. Y esto solo se va a lograr con la prevención y la detección oportuna. En el gobierno municipal apostamos por una política de prevención, razón por la cual vamos por la creación del nuevo Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud que permita tener una población más sana, niños y niñas integralmente desarrollados, mujeres y madres de familia con buena salud ginecológica, adultos, mayores, con atención preventiva, que les permita vivir una vejez saludable y fuerte. Que el color rosa, amigas y amigos de esta plaza, nos recuerde que la lucha debe ser permanente todos los días del año, no solo en octubre o el día 19 de este mes. Nuestro abrazo, por supuesto, de nueva cuenta, a aquellas familias que tienen un paciente en estos momentos padeciendo cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer. Les decimos desde aquí que no están solos, que tienen el apoyo y la voluntad de trabajo conjunto del gobierno del estado de Chihuahua, y lo digo por supuesto con la certeza de la empatía que este tipo de causa genera nuestra gobernadora Maru Campos, y en todo el equipo de trabajo, en todo su gabinete y equipo de trabajo del gobierno del estado, y por supuesto lo digo a nombre propio como gobierno municipal de Chihuahua. No están solas y no están solos. Cuenten con nosotros para respaldarlos, para apoyarlos, para seguir luchando junto con ustedes por preservar el derecho más fundamental que tienen, que es la vida. La lucha comienza con cada una de nosotras. Comienza por la revisión íntima y la pronta atención ante cualquier alarma. No solamente este mes, sino durante todo el año. Desde el TIF municipal apostamos por campañas de prevención para esta y otras enfermedades, de la mano con institutos y organizaciones civiles que se enfocan en estos padecimientos específicos. El TIF tiene como tarea la defensa de la vida, valor fundamental, y de la familia como primera institución social. Lo que nos compromete a sumar esfuerzos con el Instituto Municipal de las Mujeres para que cada día sean menos las mujeres que formen parte de este índice. A todas las mujeres que siguen en pie de lucha, no desfallezcan, no pierdan la esperanza y la fe. A las que ya han partido, el día de hoy las recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. Y a las mujeres que gozan de salud, la invitación para que nuestro mayor homenaje sea la prevención. No te dejes para después. Estos últimos días he aprendido que el líder se completa primero. Si no estás completo, ¿cómo puedes dar lo que tú no tienes? ¿Cómo está tu salud? ¿Ya te hiciste tus análisis? ¿Tu mamografía? ¿Eres feliz? ¿Estás pleno? ¿Qué te falta? ¿Por qué no has luchado por tus sueños? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos entonces a luchar por lo que quieres? Si tú no lo haces. Recuerda, revisión oportuna, oportunidad de vida. No te dejes para el último. Punto número tres. Hazte responsable de tu vida. En estos últimos siete años me di cuenta que yo soy el escritor de mi vida. El personaje principal. De mí depende estar bien o no. No puedes dejar en nadie las manos de tu vida. Es tuya. Así que si sientes que algo no está bien, tienes que hacerte responsable. Acude al médico. ¿Fuiste al médico y te dijo que hasta dentro de cinco meses te puede atender? Es tu vida. ¿Vas a dejar tu vida en las manos de alguien más? Busca el como si. Hay mil y un maneras de conseguirlo. Simplemente este mes está lleno de posibilidades para hacerte análisis médicos, gratuitos o a mitad de precio. Tú decides. Es tu vida. Gracias a municipio y a todas y cada una de las dependencias de Chihuahua por ponerte la camiseta este mes de octubre. Cada año mejor y siempre buscando el como si. Gracias. Gracias. Gracias.